Yo quiero un trago de wiki pa' ponerme bien hip hop Y esta es una vaina sabrosa cuando estoy contigo y me endocas Yo quiero pasarla contigo y mi olparcito pa' que me cojas la mañana y tu este a mi laito Yo quiero pasarla contigo y mi olparcito pa' que me cojas la mañana y tu este a mi laito A mi laito, 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 a mi laito Loco de amor estoy yo por ti, loco de amor estoy yo por ti Yo quiero un trago de wiki pa' que me cojas la mañana y tu este a mi laito Yo quiero pasarla contigo y mi olparcito pa' que me cojas la mañana y tu este a mi laito A mi laito, 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 a mi laito Esta parranda de besos, esta parranda de hogar Y aquí nació un sentimiento, solo cuando tú estás Esta es una locura, no sé si estoy obracho Esta es una sabrosura, que me trae tu mano Yo quiero pasarla contigo, dime hoy pasito Pa' que me coja la mañana y tuerte a mi ladito Yo quiero pasarla contigo, dime hoy pasito Pa' que me coja la mañana y tuerte a mi ladito